A la maldición. Estoy muy malo en béisbol. Ojalá que fuera bueno. Tu estilo es de un día muy malo. Es bueno que mantengas los codos más o menos. ¡Adiós mío! ¡Es excelente! ¡Adiós mío! ¡Me ayudo mucho! ¡Gracias, señor! ¿Quién es usted? Estoy tu futuro. Estoy tu futuro. Era un gran jugador de béisbol. Veo mucho de mí mismo en ti. Nunca te he tenido un entrenador. Quiero ser tu entrenador de béisbol. Eso es Cristo. Mis oraciones han sido contestadas. Si sigues mis enseñases, pronto vas a ser un gran jugador de béisbol. Pero usted debe hacer todo lo que digo. No preguntas. Primero, vamos a trabajar en su fieldero y habiblades de Gopien y entonces vamos a trabajar en fortalecerte más rápido. ¡Gracias! Primero, vamos a trabajar en fortalecerte más rápido. Primero, vamos a trabajar en fortalecerte más rápido. Recuerde-al, 60 minutos de training. Recuerde-al. Recuerde-al. Lo tengo compadro ingiosa. ¡Soy emocionado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Move chas! ¡Bong to be wild! Say it again. ¡Bong to be wild! ¡Suscríbete! ¡Lotsa! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cos? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Hola! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Ey! ¡Ay caramba! ¡Ey! ¡Un i! ¡Un i! ¡Ey! ¡Ayúdame! ¡Miguel! ¡Buenas vistas! ¡Buenas vistas! ¡Vamos! ¡Buenas vistas! ¡Buenas vistas! ¡Buenas vistas! ¡Vamos! ¡Buenas vistas! ¡Buenas vistas! ¡Stryaaaake! Bebo, ya. ¡Tu trabajo está hecho! El campo está abierto. ¡Bien trabajo! ¡Adiós mío!